Facilito, eh, vaya pe... No, hostia, que rayada, es que me ha tocado de pico muy pronto ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Estoy jugando a Barley y me sale la skin de Barley! ¡No puede ser! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? No entiendo nada Me toca una skin de Barley jugando Barley, tío ¡Hostia! Me la ha puesto inmediatamente, o sea, vamos a jugarlo 1300 con la skin que me ha tocado ¿Qué cojones? ¡Yeah, yeah! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y demás a otro vídeo Para el canal, efectivamente Tú lo sabes, yo lo sé, tu madre lo sabe La mía también, de Brawl Stars Y gente, no me voy a enrollar Que le quiero dar ya listo, porque como veis 1500 copas, mirad el top Estamos literalmente a una copa De pillar a Ira Ira es esta de aquí, que a lo mejor alguno no lo sabe porque tiene como el naz Y el corazón en el nombre, pero como veis 100.000 copas tiene de récord Le vamos dando, estamos en Brawl con Javi y Kaos Vamos a ir a full con un combo normalito Pero estamos muy bien A ver si le puedo subir a Ira un poco Y chavales, estamos a una copa de pillar a Ira Vamos a pillarle en el vídeo de hoy 100% Ya sabéis cómo es ira, pero yo le tengo respeto Porque es que encima Ira lleva como 3 récords De a lo mejor subir a 80.000, 90.000 y 100.000 copas Siendo el primero en hacerlo, me parece Si no estoy, al menos a 100.000 seguro 90.000 creo que también, 80.000 como digo también, me parece Así que vamos a pillarle hoy, no va a ser un vídeo en plan Como superándolo, riéndome de él O sea, para nada, no soy nada así Pero es gracioso porque digo, aquí voy a grabar esto Porque está bien, lo he visto ahí que me superaba por una copa Así que vamos a darle gente, vamos a adelantarlo Él ya ha subido a 100.000, lo está pushando ya O sea que esto tampoco es que sea un mérito increíble Pero sí que fue el primero a subir a 100.000 Y como ha bajado copas y tal, pues lo tenemos aquí Ya que lo vamos a pillar, así que vamos a darle cañita Y gente, una cosa súper importante Y es que en el siguiente vídeo, después de este Que estáis viendo, voy a grabar un preguntas Y respuestas, tenía pensado que las preguntas Me las hicierais por Instagram, pero directamente Lo voy a hacer aquí en Youtube Así que en los comentarios de este vídeo Ponerme lo que queráis Cualquier pregunta, como si es privada Como si es del pasado, del futuro De Brawl, del competitivo De lo que queráis, las más interesantes Las traeré seguro porque miraré Todos los comentarios o todos los que pueda Depende de cuántas preguntas haya, si hay mil a lo mejor Veo 500, si hay 500 veré todas a lo mejor En el vídeo si sale tu pregunta saldrá tu comentario Así que, si queréis mandar un saludo o lo que sea Aprovecha y hazlo Y eso gente, también Si os mola mucho una pregunta que ha hecho algún compañero En Youtube y tal, darle like Porque así, cuantos más likes Más arriba estará el comentario Y más rápido y más seguro lo voy a ver Así que mejor Y también sería una pregunta muy rápida De si no O color favorito y tal O algo así Que bueno, os adelanto ya que es el rojo Pues también, si son rápidas Las diré sin problema Y nada gente, eso que lo tengáis muy claro Por favor, en este vídeo Preguntarlo Es el momento Hacemos un corte gente Porque estamos en 1500 Que creo que Kaos y Harvey están súper altos Yo estoy creo que en 1300 A ver si puedo subir el Dina un poquito más Y nada gente Jugamos alguna partida Adelantamos a Ira Nos vamos contentitos Y ya está gente Este es el vídeo de hoy Espero que os guste Y nada gente Cortecito Y venimos enseguida Vale chavales Primera partida Tengo que decir que ha buscado bastante rápido Para estar en casi 1600 Efectivamente El mejor combo del mapa Está aquí delante nuestra Maisse y Kitty Ya que es que la gente no para tío Es increíble Vamos a ir por este lado Creo que estará por aquí el kit Vale está Va por Kaos No sé si lo matan Matamos Pero muero Vale El kit vuelve con Invisible No sé si se va a lanzar a la Maisse Para ponerse O va a ir a por un compañero mío Yo creo que irá por un compañero ¿Verdad? Ahí está Pero lo han matado ¿Vale? Sin problemísima Metemos aquí la pelota Le asusto con el gadget Se monta Matamos a este Perfecto Abrimos el muro Vale Buenísima Javi Porque el tío este Se ha quedado aquí Y el Javi ha hecho uno contra uno Contra la Maisse Y se ha quedado fuera Lo malo que es este tío Se va a ver a montar el Ayaki Y tiene hipercarga y todo Pero como que con el Dine Y la Coler Le zoneamos No sé por qué no viene El tío Vale vamos a por La Javi Aprovechando que Vale Joder Que partida más justa Gente Esto va a ser Como siendo las partidas Contra eso tío O al principio Matamos al kit A la Maisse O algo O súper complicado gente Vale pues ahora Con estas solamente Tres copas Ya levantamos la ira Nos vamos ya Pagasito gente Gracias por ver el vídeo Imagina No pero gente Una cosita Tenemos a Fisic Y Betecim Que sé que son de Brasil Ebex sé que es de Norteamérica Juan Carlos es de México Que lo conozco Pero Domates Domates Alguien sabe El top 3 del mundo Que de hecho Creo que es Sean Payal Porque tiene Casi 20.000 victorias en dúo ¿Alguien sabe si es de Europa? Porque si por lo que sea No es de Europa Si yo subo a las 100.000 Sería el primero de Europa Con tener el récord Me refiero Y ya tiene de récord 100.000 copas Con tener 100.000 Una copas Tendría el récord de Europa ya A no ser que el Domates Que no lo conozco Sea de Europa No sé si alguno lo sabe A los demás Los conozco la verdad De hecho contra Juan Carlos Y Ibex he jugado alguna vez Pero el chaval ese No lo he visto nunca Y el Betecim Y Fisic Sé que son de Brasil Si lo sabéis me decís Pero prioridad Lo de las preguntas y respuestas Preguntarme Alguna pregunta guapa gente Y nos vemos con la siguiente partida Que esto va a estar raro Este día de hoy Contra estos combos No sé si incluso cambiarme el Nina Pero no voy a ponerme el kit Porque el kit Ya lo subimos ayer A 1500 Y de ahí no lo quiero subir más La verdad Dios mío Lo que ha tardado Esto no tiene sentido Innovan kit Que regalo No entiendo nada Rico Dina Primo No sé Esto Se va a llevar una paliza Esta peña Vale Perfecto Me ha muerto también No me lo puedo creer 6600 Me ha quitado con la rabia Más Obviamente Que tiene La star power De quitar más daño Al menos ha muerto Vale Está ahí Rompemos todo esto Lo mata No me jodas Está muerto Perfecto Y esto es gol ya Si me va a pasar Es gol Va bien Y va a pasar súper abierto Esa partida Es que media hora Para esta partida Que se van a llevar Una paliza de la hostia Bueno pues Gente Partida muy plof Bueno vamos a darle Un par más Yo creo que a lo mejor Con lo que está tardando Es que están en casi 1600 Es una barbaridad Cero sentido gente Lo que está tardando Esto Cero sentido Siete minutos Por partida Sin exagerar Vale Perfecto Y casi tenemos Otra ulti Vale Estamos destrozando Es que no se puede No se puede perder Así No me lo creo Que hemos jugado Contra los mismos De antes O sea que llevo Media hora grabando No me lo puedo Como Lo he grabado Mil de oro Bueno Me ha tocado legendario Tío Ilusión me ha dado Te lo juro Que por un momento Pensaba que sería Algo guapísimo Pero no Hay por aquí Vamos a abrir Por ejemplo esto Ahora ya Por estadística No saldrá otro ¿Verdad? Qué pena Abro este también Por aquí O el legendario Hacía bastante Que no grababa uno Desde el año pasado Gente Y aquí tenemos Otro más Y el último Épico Bueno Un pin de brock Vale Vamos a darle Con más bajos de copas En 1250 exactamente Lo malo que vamos Roof Cold Barley No sé cómo irá esto Estamos en una hora Muy mala Literalmente hemos jugado Ahora mismo esta última partida Contra gente Que ya habíamos jugado antes No son las mejores partidas Además Chavales Pues aquí estamos Vamos a ver qué tal Vamos a jugar contra Efectivamente Un kit Fama solar Ojo Bueno Fama solar Ya digo que la tiene más gente Hoy en día Y no vale para nada Ojo No sé dónde está Vale Estaba Qué qué Ni idea dónde estaba Perfecto Qué buena Acá no hace falta Ni que ayude Perfecto Este tío muere La dejamos dejar aquí Se va a tirar el kit a mí O algo No sé qué va a hacer A Javi Vale Vale Muerto Perfecto Buen timing Lo bueno que ha gastado La super ahora mismo Este chaval Vale Le curamos a Javi Ulti para zonear El kit Hay que matarle ya Ya Se queda ahí No me jodas Tío Vale No pasa nada Me mata Me mata el cabrón Vale Se ponen la Jackie Ahora Otra vez Qué pesadilla Esa gente Ulti por ahí Qué buena Se me salta Salta la Jessie Ahora O sea la Shelly Qué buena Una kill Muerto La Jackie no tiene gadget Llega a tirar el gadget Que no tiene Y se la paraba Joder Esta partida Qué buena Perfectísimo Te la dejo a ti Vale Buena Joder Está la peña Con el kit Que no para Aún así No hemos perdido De hecho Bastante bien Para llevar Barney Ruff y Colt Así que Seguimos chavales Y ya le sacamos ya ¿Cuánto le sacamos? Le sacamos ya 20 copas Así que perdiendo una Aún estaremos por encima Y el vídeo era esto Era el objetivo principal Y también gente Recuerdo para mañana Yo hacer el vídeo De preguntas y respuestas Preguntarme en este vídeo Lo que os dé la gana Y lo más interesante Saldrá seguro Chavales Partida muy rápida No van kit Así que aquí vamos a poder hacer Más que antes seguro Porque no habrá tanto miedo De que te dé El tiro es y tal A ver Porque aún así El combo está muy bien El cordillo va a dar muchos problemas Ahí le quitamos mucha vida Aquí hay un tirito de Javi Dejamos por aquí la pelota Por cierto gente Equipazo Mira esto Está mortísimo Tenemos ulti ya La tiramos Este tío Vale perfecto Se ha dejado Javi en la derecha Y este tío No tengo munición ahora Porque he gastado en la pelota Voy a curar a mis compañeros Aquí curamos a todos Paso de ir a por ese tío Porque como ya está ahí Javi Perfecto Yo me tengo aquí arriba Bueno ulti de caos Y este tío quizás Me puede matar Si quiere Uf Como veis De dos palas me mataría Vale me pilla a mi No problema Lo mato Uf Y te damos ulti No Que estaba ahí la pelota No me lo puedo creer Vale me maté igualmente No sé si es gol Vale si porque he roto caos Si caos no rompe no era gol Si caos no rompe no era gol Perfecto Gente Partida de calidad de la hostia Se queda feca el buzz El buzz Que buzz hay ahí Que cojones me pasa tío Vale curo ya Porque a lo mejor mi compis Ahí está La cosa le hace falta Este tío muere El barrio está Vamos no paramos No voy a morir Que buena Que buena Y la peteja bien Perfecto gente Partidaza Seguimos ya eh Está yendo más rápido Así que gente Vamos a darle candela Un par más Le subo a 1300 si podemos Y aquí acabaría el vídeo Vamos a darle tío Vamos a darle No No Instantoria Vale 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 A ver quiénes son Llevarán kit seguro Kit seguro Y Jackie y Maisie Vale focus En esta partida voy a jugarlo Full focus eh No me quiero Vale le hemos dado Hasta en medio Estaba arriba Perfecto Vale se la paso a caos Que buena Ulti caos Tete Bien Lo malo que le hemos dado Una a la Maisie tío Pero esta partida No quiero perderla Se me tira a mi Está muerto Está muerto Lo hemos matado Pero no sé si pueden eh Que bien Ya ves que si pueden Que buena Y tengo ulti Tengo el Creo que el Javi Tiene un boost Que será para el Lo más seguro A ver lo pillo yo eh Si no Vale Que buena Buenísima Uy casi se le ha cuelido El trisor tío Que buena ulti Se me tira a mi A menos caos no muere Pero yo tenía boost tío Ah me ha quitado El boost el cabrón eh Ha muerto al menos el kit Pero me ha matado bro Tenía el boost Tengo 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 ya cuatro gadgets eh Oscuro aquí a todos Y es que Voy a tirar gadgets Como loco ahora eh Aunque nada Vamos falta Cuando veo que caos Está un poquito tocado Lo tiro Lo tiro ya Y se me vuelve a tirar a mi Ya que está muerta entonces Es que bro Madre mía tío Buenísima Gente Una más Y 1300 eh Facilito eh Vaya pe No Hostia que rayada Es que me ha tocado de pico Muy pronto Ojo No me lo creo Estoy jugando a barley Y me sale la gente de barley No puede ser Que pasa hoy Que pasa hoy Que pasa hoy No entiendo nada Me toca una skin de barley Jugando barley Tío Hostia Me la ha puesto inmediatamente O sea vamos a jugarlo 1300 con la skin Que me ha tocado Que cojones Me sale una skin Que no me sale nunca nada Y me sale un drop legendario Sin sentido gente Vamos con la última Va Con la última Es que no se puede perder ya No se puede perder tío Vale gente Estamos en la última game No van kit Así que se celebra una barbaridad Aún así con el equipazo que tengo Nos ha dado igual Los kit que han jugado Porque los hemos reventado De hecho es que han sido Casi que muerto Perfecto El dina donde ha ido Por un momento Pensaba que me daba el gadget Tranquilos Os pongo la curita Vamos a por la rosa Que buena tío Ulti para el dina ya Para zonearlo Dejo la pelota ya aquí en medio Vamos a por la maizia ahora Y está muerta Perfecto Una yudita aquí a caos Y ahora ya Por la rosa un poco Que se me hace muy raro Jugar con esta skin Porque es que me acaba de salir Y lo he grabado Es que si no lo he grabado Que cojones Protip de maizia A full eh Maizia Buenísima tete Vamos cuidadito Porque ahora se ha cabreado Y vamos a tener que tirar La ulti por aquí O una bala Que buena Nah estamos intentables Esta partida Hemos hecho un montón Cabo se encima mata Ahí al dina La rosa se queda una bala Te la paso bro No se si No vas a poder me parece Pero esa Esa contamos Y espérate que me queda Ulti entre poco Te curamos Uf casi la mete Ya a Javi Te la mete Pensaba que era Goli Y todo Rosa muertísima Buah Que locura tía Se me ha dado el vuelto Es que no pueden No pueden El destrozo es increíble Gente Vio el boost Mira esto Ya estaría Va Partidaza gente Partidaza para acabar La verdad Con la skin Que me ha salido Que aún no me lo creo Gente Y nada Pues ya estaría Espero que se haya encantado Muchísimo el vídeo Era contra MXKD Que lo tengo agregado 05 05 05 1300 Lo tenemos ya gente Espero que el vídeo Se haya encantado muchísimo 96.300 copas Como digo Superando a Ira Que no es nada de hate Ni nada Esto es para el vídeo Y tal Porque digo ¿Qué grabo hoy? Poco nada Hago esto tío Tomate Si alguien sabe A ver si es de Europa O no Porque si no lo es Cuando suba 100.000 Y supera el récord de 100.000 De Ira Sería el primero en Europa En tenerlo El récord O sea que Cuidado con eso Y nada gente A tope Espero que se haya encantado Mucho el vídeo Recordad Hacerme la pregunta Que queráis Si es que tenéis alguna Si no queréis No preguntéis nada Y ya está Y nada gente Besazo Nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Un abrazo Nos vemos